Vamos a escuchar ahora un minuto de silencio. Claro, porque ya empiezan los homenajes. Sales, que es el primer minuto de silencio que se da a nivel mundial en el fútbol. Y justamente ocurrió en un partido de la Champions League en Grecia entre Olimpiakos y el Manchester City. Esto pasaba en la previa del inicio del partido. Vengo a Armando Maradona, no pasa por ti. Gracias.